Bueno pues en una cazuela podemos precalentar aceite, ponemos bastante, yo voy a usar este de aguacate que me gusta mucho, aparte que es saludable y pues también aventamos un puño de chiles de árbol, más o menos de 50 a 100 gramos y pues también no puede faltar como siempre una salsa a ajo y lo voy a poner en las 4 cabezas más o menos grandes si tú le quieres poner más le puedes poner más y pues entonces ahora sí empezamos a cocinar a dejar que se vayan tostando los chiles en el aceite y pues ya de un minuto en el aceite ya empezamos a ver que empieza a cambiar el color estamos buscando un color tostadito que quede chingón y pues ya estamos viendo que ya está quedando el resultado lo estoy cocinando a fuego medio bajo para que se cocinen parejos y no quemarlos y pues meneamos constantemente para que pues no se quemen demasiado además que no estamos buscando que se tuesten nomás, que queden tostaditos y pues esta salsa me gusta mucho como para el sushi yo lo utilizo mucho en el sushi la puedes utilizar para birria o para otro tipo de comidas bueno si eres amante de lo picoso esta salsa te la recomiendo de verdad está muy picosa y pues ya ha cocinado todo, ya ven el resultado ahora sí vamos a vertir todo en la licuadora pagamos el fuego y pues poco a poco lo vamos echando con mucho cuidado porque el aceite es muy caliente y te puedes accidentar y pues vertimos todo en la licuadora junto con todo el aceite y pues ahora sí ponemos sal al gusto poquitita sal de ajo no exagerado y también pimienta molida no puede faltar y ahora sí a batir todo esto y pues ya murió todo vertimos en un recipiente miren que chula de salsa amigos una de mis favoritas por picosa y pues ahí está el resultado amigos la famosísima salsa macha muchos lo hacen diferente con cacahuates u otras cosas yo lo hago así así es como me gusta y pues ahora sí a disfrutar y pues amigos si te gustó el video dale like comparte suscríbete no lo olvides y pues nos vemos en otro video muchas gracias adiós